Las regalías mecánicas son las regalías que se generan cada vez que una composición protegida por derechos de autor obviamente si está en el dominio público no aplica, cada vez que ella suena en una plataforma por ejemplo Spotify de streaming o a lo mejor compras el disco físicamente cada vez que ocurre eso el dueño de la composición va a generar una regalía mecánica Si lo piensas de manera detenida históricamente lo que ocurría era que por ejemplo yo escribí una composición musical con tinta y un papel y si una persona quería poder tener copia de eso había que mecánicamente es decir no intervenir creativamente sino hacer una copia precisa y exacta de esa composición original con el desarrollo tecnológico y el invento del fonograma de Tomás Alva Edison Ahora las personas podían poner un micrófono de frente a un intérprete y grabar exactamente esa interpretación de esa composición Esa disquera cuyo trabajo es manufacturar y vender fonogramas o lo que sería hoy un master sound recording tenía que pagarle al intérprete por su trabajo en el estudio y pagarle también al dueño de la composición por el permiso de que alguien pudiera interpretar y en fin la disquera monetizar esa composición Por eso es que entonces cada vez que el master sound recording suena alguien compra un fonograma digital o físico el dueño del tema en este caso del tema el master del fonograma tiene que pagarle una regalía a el dueño de la composición y a esa regalía precisamente se le conoce como la regalía mecánica Para recolectar las regalías mecánicas tú tienes que estar registrado en dos organizaciones la Harry Fox Agency y la Mechanical Licensing Collective Ambas agencias están encargadas de recolectar y distribuir estas regalías Ahora bien, es posible que tú tengas una distribuidora que también haga este servicio adicional que se le conoce como administración de publishing Como administradora de publishing por ejemplo TuneCore Publishing, CD Baby Pro o si estás directamente con una administradora de publishing como SunTrust el trabajo de esta gente es ir por el mundo y recolectar para pagar este tipo de regalías Última nota, si un master sound recording o fonograma suena en una plataforma no interactiva como Pandora no se generan regalías mecánicas así que no esperes recolectar regalías mecánicas por ese lugar En fin, recuerda que las regalías mecánicas son una de las regalías más importantes porque cada vez que una persona compra o baja, descarga tu tema musical se va a generar esa regalía y hay que pagársela al compositor o al publisher y para eso están estas organizaciones Regístrate hoy y recolecta tus regalías mecánicas Música 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 Gracias.